Bien, ¿pueden tomar algo de oro o qué? ¡Pueden tomar todo el oro que quieran! ¡Siempre cuando el traidor me vence en un duelo! Solo elige tu arma. ¡Bedos y pulgarras! ¡Que así sea! Pues bien, solo porque seas más pequeño que yo no esperes que sea blando contigo. No espero nada menos, hermano. ¡Soooooo! ¡Lo sabíamos! ¡El oro es mío! ¡Adelante, pequeñín! Parece que hoy es el día en el que todos dejamos las cosas infantiles atrás. Bromas, chistes y tonterías que no tienen lugar aquí. Y mi identidad así debe reflejarlo. De hoy en adelante. Llámenme Nightwing. ¡Tu cabello! ¡Es tan hermoso! ¿Por qué estás vestido así? Pensé que esta era una pijamada. Esta no es una pijamada, viejo. Es una misión. Entonces, ¿por qué todos están usando esos raros pijamas? No estamos usando los raros pijamas. Estos son Shinobi y Shosuku. Los atuendos tradicionales del niño. ¡Bonjour, mis amies! ¿Qué hay con tu mano ahí? ¿Tienes tu pancita descompuesta? ¡Sacré bleu! No saben nada sorban en mí. Así es como está de pie Napoleón. Es por eso que estoy aquí. Para enseñarles la importancia de la historia. La luna, los sesenta. Este es un pequeño paso para los hombres y un gran salto para la humanidad, viejo. ¡Sí lo harás! ¡Pido al copiloto! Buena idea, chico bestia. No sabemos qué peligros oculta el sendero. Todo bien hasta ahora, titanes. El clima está cálido, nuestro ritmo es constante y tenemos buena salud. Tienes lo que se necesita para ser famosa bailando. Lo sé. Tienes que enseñarnos a bailar así. ¿Así? Bueno, muéstrenme lo que tienen. Adoro ser el presidente Abraham Sandwich de Jamón Lincoln. Y mi barba es tan esponjosa como el gatito en mi cara. Suave, 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 suave. ¡Miau, miu, 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 miu! Tengo mi sombrero de olla para cocinar las cenas y mi cara está en el centavo. ¡A llenar el estómago! ¡Mucho queso! Eso no importa. Lo que importa es que nos movamos. En silencio. ¡Oh, vaya, un centavo! ¡Chicos, miren, un centavo! Mi culpa. ¡Chicos, miren, un centavo! ¡Chicos, miren, un centavo! ¡Let's go!